Soy Ana Sánchez Azcona y lidero la unidad de competencia de educación en regla de soluciones de administraciones públicas. El ámbito de trabajo de la unidad de competencia de educación da respuesta a las necesidades de proyectos, iniciativas relativas a aprendizaje, formación, certificación y los procesos asociados a éstas en las administraciones públicas. Trabajar en la unidad de competencia de educación resulta enriquecedor al poder aportar una visión en tu edad los procesos e incorporar en ellos capacidades tecnológicas de la compañía para dar respuesta de forma óptima e innovadora a la forma de abordar la transformación digital en nuestro ámbito de actuación. Nuestro trabajo permite simplificar y mejorar la forma en la que las personas se forman y certifican, facilitando la interacción con las nuevas tecnologías y aprovechándolas para mejorar la calidad educativa y eficientando los procesos, para permitir que las instituciones centren sus esfuerzos en tareas de alto valor. A través del nuevo producto Wineside de Government Education estamos dando forma a esta visión 360 de la capacitación y certificación, donde estamos aunando capacidades y tecnologías de muy diversos ámbitos y áreas de expertise de Mineside y empresas del grupo para proveer a nuestros clientes de un ecosistema formativo digital robusto, moderno e innovador. En la unidad de educación realizamos una labor que aporta valor a la sociedad, ayudando a capacitar a las personas y a conseguir los objetivos ODS asociados a una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Adicionalmente, como profesional, me permite crecer y evolucionar aportando las mejores soluciones a nuestros clientes a través del conocimiento y aplicación de las tecnologías más actuales y adecuadas en cada momento.